Oración de la noche de hoy lunes 17 de octubre de 2022 Rey de mi vida, me encuentro una noche más ante tu presencia para poner mi alma a tus pies y entregarte todo lo que viví en este día que llega a su fin. Háblame al oído en esta noche y muéstrame el camino que debo tomar. Quiero vivir en tu voluntad y por eso te busco, para que todas las decisiones estén guiadas por tu sabiduría. Te entrego todo lo que soy y te pido que me ayudes y sabes cómo hacerlo y sabes lo que es mejor para mí. Confío en tu poder y en tu misericordia y termino este día con decisión y amor para seguir caminando de tu mano en todo momento. Bendito seas, glorificado seas por siempre, porque te puedo sentir en los momentos de flaqueza, de debilidad y de preocupación. Te pido que bendigas a todos los que amo y que también necesitan de ti. Gracias por mi vida, por cada instante de tu gracia en el que siento tu presencia. Te entrego mi corazón para que seas tú el arquitecto de mis sueños. Quiero vivir desprendido de todo y aunque sé que soy débil, cuento con tu guía, con tu bendición y con tu amor de padre que no me deja abandonado a mi suerte. Pongo en tus manos a toda mi familia y a todos los que amo, para que tú los llenes de tu paz y de tu fuerza. Tú estás a mi lado, contigo a mi derecha no vacilaré. Mi vida está firme porque eres la roca en la que está soportada mi existencia. Señor, en esta noche quiero agradecerte por todo lo que eres para mí. El amor verdadero viene de ti. Eres a quien debo buscar en cada momento de mi vida. Eres el único a quien puedo creerle. Dios de mi corazón, por la esperanza aguardo tus promesas de paz y felicidad, porque estoy seguro de que como un escudo me rodea a tu favor. Te pido que esta bella noche pueda renovarme en ti. Para que el día de mañana pueda vivir de una manera auténtica y digna a ejemplo de tu Hijo amadísimo. Que nos enseñó la verdadera esencia del amor mediante su vida. Confío en tu poder maravilloso y por eso en este momento abro mi corazón con la certeza de que ahora mismo estás sanando todas las heridas de mi ser. Estás quitando todos los obstáculos que no me permiten fluir en mis propias batallas. Dame la sabiduría para entender que la vida va cambiando y que yo tengo que asumir todos esos cambios con valentía, sin miedos que me paralizan. Gracias por sanar mi vida de todas las ataduras del mundo, por darme la libertad y por hacerme una persona nueva todos los días. Dame la capacidad de expresarme y también dame la capacidad de escuchar. Gracias porque sé que estás actuando en mí. Porque sé que estás a mi lado, me animas y me ayudas a vencer cada una de las dificultades que tengo. Señor, ven en esta noche a habitar en mi corazón. Gracias Dios de la vida, por los amigos que me regalas en el camino de la vida. Ven a vivir y a reinar en mi corazón para darte gloria en mis acciones, pensamientos y palabras. Señor, pongo en tus manos mi vida para que la gobiernes con justicia. Te amo y en tus manos también pongo esta noche seguro de tu cuidado. Bendice a toda mi familia y a los que amo. Cúbrenos con tu manto y cuida por siempre nuestro descanso. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.